Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampierre. Alianza Frente Sandinista, 41.390. Voto para un 74.34%. ¿Qué puedo decirles? La vida es cruel. ¿Vos estás listo para celebrar el fraude que has construido cuidadosamente durante años? Y viene la justicia por detrás y te da un galletazo. La vida es un 74.34%. Daniel Ortega salió a celebrar su supuesto triunfo electoral hasta la noche siguiente. Si es que le podemos llamar celebrar a esto. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. En ningún momento agradeció a los ciudadanos que supuestamente habían votado por él. Parecía obsesionado con atacar a los presos políticos. Organizaron a los yanquis unas elecciones a pedido de los vendepatrias, de los traidores que están ahí metidos en la cárcel. Sí, los antepasados de ellos. Ok. Técnicamente, este no era su mitín de celebración de triunfo electoral. El evento se presentó como el acto de conmemoración del 45 aniversario del tránsito a la inmortalidad de Carlos Fonseca Amador. Pero sí era su primera aparición en público, después de supuestamente arrasar en las urnas. Confirmamos una participación ciudadana del 65.23%. El Frente Sandinista se habría llevado un poco más de 2 millones de votos. Vamos, comandante, no es difícil. Dígale gracias a el pueblo que supuestamente votó por usted. Yo recuerdo cuando ganamos las elecciones en el 2006, en noviembre del 2006, antes habían pasado... Ortega no tiene nada que decir sobre las elecciones de este año, porque sabe que las perdió. Los presos políticos le ganaron la elección desde la cárcel. Ortega sabía que perdería ante cualquiera de los precandidatos presidenciales. Este anciano hasta se acalambró frente a Berenice Quesada. El Observatorio de Urnas Abiertas estima la abstención en un 81%. La abstención le ganó al número inventado por el oficialismo. Pero claro, para eventualidades como esta, es que la dictadura convocó a sus acompañantes electorales. No había filas, y eso es importante. Bueno, yo fui a cuatro centros de votación, en tres no había filas. En un centro había filas, pero no muy largas. Filas con cinco o seis personas, y para mí esa no es una fila. Chele, si no había fila, no era porque los nicas fuéramos buenos a la tramitología. Hubiera venido a ver las primeras vacunaciones contra el COVID-19. Si el 7 de noviembre no había filas, era porque no había votantes. Así que, muchas gracias por confirmar la abstención. No hay nada gratis en este mundo. El tour político de los acompañantes electorales se paga repitiendo la propaganda de la dictadura en sus países, y dando la cara para tratar de explicar lo inexplicable. No sé qué le dieron en las bolsas de regalo, pero créanme, no fue suficiente. El Frente Sandinista también tiene talento local, dispuesto a hacer apología del delito. Dentro de los cómputos que ha registrado el Consejo Supremo Electoral, sobresale la lista de los votadores pasivos. Muchísima gente que en otros procesos electorales no había votado, sencillamente porque no querían o porque estaban en alguna situación que no les ha meritado votar. Esta vez sí lo hicieron. Tenemos una foto de uno de esos ciudadanos que no había votado sino hasta ahora. ¡Ey! Es el expresidente prófugo del Salvador, Mauricio Funes. Él no había votado porque, pues, todavía no era nicaragüense. Soy polo pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Decenas de países se han pronunciado desconociendo la reelección de Daniel Ortega, incluyendo a los principales socios comerciales de Nicaragua. Daniel Ortega tiene una base violenta, muy pequeña, pero armada, dispuesta a matar en aras de conservar su estatus quo. Dispuesta a matar en aras de conservar su estatus quo. Y cuando los orteguistas se quedan sin argumentos, recurren a las amenazas. Yo le quiero decir que por ese tipo de declaraciones, si él estuviera en Nicaragua, sencillamente sí iría detenido. La dictadura y sus cajas de resonancia pueden seguir repitiendo la versión oficial, pero alrededor del mundo, el compás de espera ha terminado. Decenas de países se han pronunciado desconociendo la reelección de Daniel Ortega, incluyendo a los principales socios comerciales de Nicaragua. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley Renacer, que augura más sanciones para la dictadura. Pero no se confía en mucho. La comunidad internacional puede volver a variar el curso, gracias a los esfuerzos de una de las instituciones más persuasivas del régimen. El Consejo Nacional de Universidades, CNU, exhortó este jueves a la comunidad internacional a respetar la práctica democrática y la decisión expresada por las y los nicaragüenses durante el desarrollo de las elecciones soberanas del presidente. ¡Ey! Es el CNU. La misma institución que avala el cierre de las puertas de la universidad a los jóvenes que protestan e incluso que le borren el récord académico. Jaque mate comunidad internacional, si ya lo cantó el CNU, no hay nada más que hacer. Pero el mismo día que dieron esas declaraciones, pasó esto. El proyecto de resolución, la situación en Nicaragua, documento AG-CG-Doc.6-21, queda aprobado. Yo sé, todos estamos cansados de los comunicados contundentes de la OEA, pero esta declaración marca un cambio importante. La mayoría de los 34 miembros, un total de 25, denuncian las votaciones como ilegítimas. El grupo incluye a Argentina, otrora aliada incondicional de Ortega. Bolivia, otro incondicional, se abstiene. Y el único voto en contra es de... Nicaragua. ¿Saben? Me parece una grosería que le hagan estos desplantes al comandante en este momento. No lo dejan disfrutar su cuarto periodo presidencial consecutivo. Suerte que tiene las felicitaciones solidarias de grandes estadistas como Kim Jong-un. No sé si eso es bueno. ¿Algún líder empresarial de corte mundial como Bill Gates? Ah sí, Wang Jing. Wang Jing mandó una felicitación. No tiene dirección de remitente porque no vaya a hacer que lo rastreen los cobradores. Pero lo peor de todo es que no lo han dejado celebrar su cumpleaños en paz. Menos mal que puede contar con los serviles de siempre. Queremos enviarle el cariño y el saludo a nuestro presidente, el comandante Daniel, que hoy tiene la bendición de celebrar su día de cumpleaños. Con gran alegría a jóvenes capitalinos le cantaron las mañanitas en el Centro Tecnológico Ariel Darce al comandante Daniel Ortega Saavedra. Estoy aquí muy alegremente celebrando el cumpleaños de nuestro comandante. No juzguen a la muchacha. ¡Ay, qué, qué gratis! ¿Le habrán mandado a Ortega su pedazo? Saben, lo que la OEA está haciendo es el mejor regalo de cumpleaños para Daniel Ortega. Le están regalando tiempo. Tiempo para corregir su deriva autoritaria y encontrar una salida para él, su familia, y de rebote para Nicaragua entera. Además, ya que las elecciones son consideradas ilegítimas, tienen que repetirse. Y eso significa otro reembolso solidario, comandante. Con el 75% de votos asignados por el Consejo Supremo Electoral, el FSLN se embolsará 17.4 millones de dólares para cubrir sus gastos de campaña. Nada mal, considerando que Ortega solo hizo 3 o 4 apariciones públicas. Es el influencer más caro en la historia del mundo. Y quién sabe, si repite las elecciones, por lo menos va a ganar un voto más. Es el futuro ciudadano nicaragüense, Juan Orlando Hernández. Nicaragüense, por gracia de Dios. Y para finalizar. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Buenas noches. Felicitémonos todos. Es la hora del chingaste con la compañera Rosario. Lo que vemos en todo Nicaragua es la ratificación de la gran dignidad de este pueblo nuestro. Aquí el fantochismo, la fantochería. Los fantoches no tienen nada que hacer. Fantoche. Me pregunto exactamente, ¿qué quiere decir fantoche? Vamos a consultar el diccionario de la Real Academia Española. Fantoche. Persona grotesca y desdeñable. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Sujeto neciamente presumido. La fuerza del pueblo ha vencido. Vence, seguirá venciendo. Persona vestida o maquillada de forma estrafalaria. Muñeco grotesco. Frecuentemente movido por medio de hilos. Sí, aquí los fantoches no tienen nada que hacer. Buenas noches. Exigimos la liberación de Samantha Girón y los más de 150 presos políticos secuestrados por el régimen. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. La valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. Y divulgando la verdad.